Música Estamos en vivo Ustedes van a ver el camión Que transportaba 2500 kilos de marihuana Todavía lo están descargando, todavía están sacando marihuana Repetimos, esta imagen es en vivo Y vemos a Gendarmería y algunos colaboradores Descargando todavía los zapallitos locos 2500 kilos de marihuana Gendarmería interceptó el vehículo de carga que transportaba la droga De origen paraguayo en la localidad de Laguna Nainec Y está en la mira la sobrina del gobernador Gildo Infrán Con su marido El camión que transportaba 2543 kilos de marihuana Ocultos debajo de los zapallitos En cada uno de estos cajones de madera, Guille Sí, la sobrina de Gildo Infrán tuvo Tiene solo 34 años y tuvo un enriquecimiento exponencial en los últimos 10 años Empezó con su pareja hace 10 años con un camioncito Y ahora tiene 20 unidades último modelo Y además tiene toda una logística Que ya la quisiera alguna multinacional en este sentido Tiene cámaras frigoríficas computarizadas Tiene, bueno, muchas propiedades Autos último modelo Acá estamos hablando con Gabriel y Tito, Tito Díaz Queremos saber cuánto vale un camión de este De este porte Tienen 20 Claro Y la pregunta es si tenían estos camiones Y esta era su principal actividad O si la principal actividad era el cargamento Ellos desmienten, dicen que fue un empleado desleal Le quieren echar la culpa al chofer Claro, exactamente Y el chofer se va a tener que defender Es Carlos Daniel Bayar Nos decía un político radical de la zona Que los conoce mucho, que los investigó Que fue intendente incluso en la ciudad de Formosa Que Carlos Daniel Bayar, este hombre de 62 años Es de íntima confianza de la sobrina de Gildo Infrán Y de su marido Ábalos Y de toda la familia Tiene relación de dependencia Tiene una relación de décadas, de años Y los conoce hace muchísimo tiempo Estamos en línea con Luis Naidenoff Senador de la Unión Cívica Radical Naidenoff, gracias por atendernos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buen día Estamos muy asqueados En virtud de esto La pregunta es ¿La dueña del camión puede desconocer Que llevaba menos zapallitos y más marihuana? Bueno La verdad es que la causa está en En secreto de sumario Seguramente siempre habrá una estrategia para decir Que puedo desconocer o que soy ajeno a la causa Lo que tiene que quedar en claro Es que este no es un hecho aislado No estamos hablando de la incautación Por un procedimiento que ordenó la jueza del Chaco Y que se llevó a cabo Con un trabajo de inteligencia para incautar Dos mil kilos aproximadamente O dos toneladas de marihuana Este no es un hecho aislado en mi provincia Yo creo que Formosa Es un ejemplo del narcoestado Y hablo del narcoestado Porque reina la impunidad Y la protección Desde lo más alto del poder político Ante cada hecho que ha ocurrido Y muchos de los hechos que tomaron estado público Han participado Hombres, mujeres, funcionarios Ligados de manera estrecha Al gobernador Gildo Infrán Yo te quiero recordar A ver, en el año 2011 por ejemplo En una localidad del interior De mi provincia Están aislado del campo Se incautó El segundo cargamento Más potente del país Más de 705 toneladas Que en su oportunidad Fue en el campo De un concejal De apellido Palma Ese concejal Que tenía una pista clandestina En su establecimiento Después de algunos años Un concejal del Frente para la Victoria Hoy está en libertad Y en la última campaña Trabajó Para el Frente para la Victoria Entregando las boletas Del gobernador Y de Daniel Scioli Es decir Tenés un concejal Con la incautación Del cargamento Más grande del país O el segundo más grande del país Y el mensaje del poder Es la protección No es deslindarse En el 2012 Hay otro caso En la ciudad capital Donde allegados O familiares A una concejal También En un control de rutina De narcomenudeo Se incautaron Dos kilos de cocaína Esto terminó Con los policías detenidos Y bueno En una instancia De investigación Y hace muy poco Hace muy poco Ustedes recordarán En febrero del 2016 Cuando Un asesor De compras Y suministros Del gobierno De la provincia De apellido Vareiro Volcó su camioneta Y bueno Y se incautó 50 kilos De cocaína Entonces Claro A ver Digo Ahora Hay una cuestión Naydenov Este camión Acá hablando con Alberto Con Gabriel Que son personas Que conocen de esto Podría valer Unos 300 mil dólares Un camión de Tienen 20 camiones 20 Y encima Tiene una logística Muy importante Crecieron mucho ¿Hay alguna pista Alguna punta Sobre el modo de vida De estas personas? De este matrimonio joven ¿No? Bueno La pista Está A la luz del día Digamos Hay un crecimiento exponencial Desde lo económico Que no tiene Ninguna justificación No digamos O tienen La suerte De ser iluminados Pero a ver Para que determinados Estos hechos De enriquecimiento Así Que genera sospechas De manera tan Tan espuria Tan grotesca Tan obscena Bueno Se necesita el accionar De una justicia decidida Y tenemos que decir Las cosas como son Formosa Tiene una enorme deuda En materia De democracia Y de república En primer lugar Porque es una democracia formal La consolidás con el voto Claro Desde lo sustancial No hay alternancia Infran Es la foto Estática Y lamentablemente Dinámica Con Por algunos hechos Que ocurren En los últimos tiempos De la Argentina Feudal De esa especie De patrón Que ejerce El control absoluto De todo Formosa Es la foto Digamos Del pasado Que está más presente Que nunca Del pasado clientelar De la política Que Como medio de vida De muchos Por no contar Con herramientas A mano Para incluirse En el mercado laboral Fueron engañados Por una pensión Con invalidez Para contar Con algunos ingresos Entonces Eso Eso Se gesta Porque hay un poder judicial Fundamentalmente En materia Criminal y Correccional Que tiene una dependencia Absoluta Del poder político Nadie Benof Sí Usted dice recién Gilding Fran Gilding Fran Es el patrón De todo Gilding Fran La pregunta Gilding Fran Es el patrón Del narcotráfico En Formosa Bueno Yo no A ver Yo te diría Que hay un narcoestado Porque Gilding Fran Es el El que Es el hombre El referente político De El frente para la victoria Del peronismo En Formosa Y es El que Hay un disciplinamiento Absoluto Yo lo que te digo Es que Cada hombre Cada mujer Que está involucrada En un hecho De narcotráfico Tiene la protección Del poder político Un concejal Tiene protección Del poder político Un ex concejal Que estuvo detenido Con el mayor cargamento De cocaína De la Argentina Hoy está en libertad Y trabaja Para el frente Para la victoria Con la protección Política De Gilding Fran Entonces Infran No es un tercero Ajeno En estos hechos A ver Yo planteo al revés Cualquier gobernador De provincia Cuando vos tenés Un concejal Porque nadie está exento Ningún partido político Está exento De lo que puede salpicar En cuanto a manejos Del narcotráfico Pero lo que te falta Es la ejemplaridad Si vos tenés Un ministro Un funcionario A ver Gobernador Naydenov Sí A ver Lo que está hablando Usted es gravísimo Pero una cosa Es que Gilding Fran Deje hacer Con tal de mantenerse Él en el poder Y acumule poder Y deja hacer Y le piden permiso A otra Que él sea El jefe De la banda Si es el jefe De la banda Estamos hablando De un gobernador Que tendría Que estar En otras condiciones No Yo lo que estoy Diciendo Es que El gobernador Protege A los hombres Que estuvieron Involucrados Por lo menos Por lo menos El concejal Palmita Fue evidente Y trabajó A cara descubierta En la última elección Yo Desconozco Y ojalá Me equivoque Y tome nota De que el partido Justicialista Tomó una decisión Diferente En formosa Pero creo La ficha De palmita Sigue Perteneciendo Al partido Y militando A cara descubierta Ahora esto es morboso Es morboso Estamos viendo Todavía no logran Descargar toda la marihuana Nadie de Noff Todavía están Descargando Desde ayer Este camión Ahora Vamos a lo siguiente La sobrina De Infrán Es dueña De este camión Y tiene que transportar Tiene 20 camiones Que es muchísimo Cada uno cuesta 300 mil dólares Es una fortuna De 6 millones de dólares Solamente enrodados Le dice Bueno Hay un viaje Desde tal punto A tal punto Repleto de zapallitos Ahora Ella tiene que saber Que ese camión Iba con menos carga O lo que fuere O sea Tiene que saberlo Más allá de que Pueda presentar La excusa de Manuel Diciendo Soy víctima De un empleado desleal No, miren Este tipo de cargamentos Cuando se dan así Y se incautan Con estos procedimientos Es porque Había una especie De zona liberada Una zona liberada Que se truncó Por la investigación Previa de la jueza De la provincia Del Chaco Y por una tarea De inteligencia Esto es así Esto seguramente Obedece a una rutina Que surgirá En el ámbito De la investigación De la causa Y eso uno Lo puede deducir Cuando ve Cómo cargaron La marihuana Pero por supuesto Es de una De una grosería Que claramente Tienen que tener Una zona garantizada Para poder circular Sin controles Nadie puede Tener un cargamento De dos mil kilos Con destino a Mendoza Según lo que he escuchado De la jueza Porque Bueno La causa está en secreto De sumario Si vos no tenés La tranquilidad Por decirlo De algún modo Circular con absoluta libertad A ver Y a tu pregunta Si es el jefe De la banda Yo te digo Que es el jefe político Es el jefe político Con las peores prácticas Y donde el jefe Ejerce una relación De padrinazgo Y de protección Y quiero decirte Quiero decirte Por último Hay un dato Hay una solicitada Del 6 de abril De este año De una persona Que se llama Roberto Valdús Que es el cuñado Del gobernador En esa solicitada Este cuñado Titula Formosa la hermosa Sincendia Al que quiero oír Que oiga ¿Qué le pasó A Roberto Valdús? Bueno La casa de sus hijos El 12 de marzo Fue saqueada El 19 de marzo De este año Balearon la camioneta Hasta que el 26 de marzo Un grupo comando Con acento centroamericano Se hicieron presentes En su domicilio Exigiendo la entrega De dólares De la transacción De droga Que se hizo En la Torre Río Él En esa solicitada Expresa Que se confundieron Con un familiar Porque él no es El familiar Que tiene negocios Con el gobierno Ni tiene 8 estaciones De servicio No a los Valdús Por el contrario Denunciaba a él Él denunciaba Pero a ver Termina diciendo El camino de la droga Lo dice El cuñado del gobernador En la provincia Lo conoce el país Y la exclusividad En la venta de combustibles Es conocida también En la provincia Entonces Nosotros Tenemos A ver Un juzgado federal Que está vacante La designación De un juez Con un juez subrogante De corriente Que va una vez por semana Una vez por semana Hay una terna Que la tiene que elevar El consejo De la magistratura Para que el presidente De la república Eleve O decida A uno De los hombres O mujeres De esa terna Para que Se lo trate En la comisión De acuerdos Y en el senado De la nación Yo digo Y esto Lo digo Digamos Cuando hay un compromiso De un gobierno nacional Que una de sus banderas Que tres ejes Pobreza cero Y el segundo Es que unir a los argentinos Y luchar contra el narcotráfico Que tomen nota De que Formosa Formosa no es una provincia más Es zona de frontera Con un narcoestado Muy potente Y en esa designación O en esa elevación De ese nombre También tiene que estar La ejemplaridad Para que nosotros Podamos tener Un juzgado federal Que garantice Convicción Apego a la ley Investigación Seria y responsable Y no protección Al poder político Maidenoff Sí Una pregunta más Así como en Formosa Es tierra liberada Para la droga Lo que usted está contando Y Sheldon Fran Permite todo Y es el jefe político De todo En sus palabras ¿También se trafican armas Por la frontera? Porque si también Se trafican armas Estamos perdidos No, no, no lo sé Lo que yo te digo Es que nosotros Tenemos un problema Con el Fundamentalmente Con los vuelos clandestinos Independientemente De estos procedimientos Que se dan De gendarmería O de la federal De manera circunstancial Con Vareiro Con esos 50 kilos El mayor inconveniente Son los vuelos clandestinos Si bien Se avanzó Con un decreto Que se sancionó Que establece La ley de derribo Me parece que hay que Trabajar con mucha fuerza En la inversión Fundamentalmente De aeronaves Para frenarla Porque El tráfico aéreo Y los vuelos clandestinos Están a la orden del día Y ahí No sé Pueden ser drones Pueden ser Que se yo Cigarrillos O O O O Otro tipo Yo no puedo dar fe De lo que no conozco Lo que si conozco Son estos hechos Pero repito Para Para que una provincia Pueda dar una vuelta Pueda dar una vuelta De página En materia de narcotráfico También el gobierno nacional Tiene mucho que ver Bien Claro Bueno Luis Naidenoff Es senador De la Unión Cívica Radical En Formosa Y Gracias Ratifica una muy seria denuncia Por la connivencia Entre Las autoridades formoseñas Y el narcotráfico Gracias Naidenoff No, gracias a ustedes 23 minutos pasaron del mediodía ¿Qué hacemos, Guille? Una pausa